Yo sé que estás llegando a este vídeo por las noticias que han surgido en las últimas horas con la moneda de Dogecoin, como ya lo he dicho en otros vídeos y en otras ocasiones Dogecoin no tiene nada que ver con Dogecoin, pero bueno, sí, esta moneda que la puedes conseguir en los market que vamos a hablar más adelante, la puedes conseguir con las letras DC, así sale pero bueno, te quiero recordar que esto no es una inversión, simplemente hay millones de personas especulando en esta moneda y sí, ha tenido un gran incremento en su precio con más del 100% en las últimas 24 horas, Dogecoin es una blockchain basada en Polygon Edge, que suma más de 15 millones en liquidez a esta altura, bueno y este artículo fue escrito hace unos 3 días, les quiero decir que Dogecoin permite que el proyecto lance esta red, o esta plataforma como blockchain, como lo viene siendo obviamente una blockchain a nivel global, pero bueno, aquí vamos a revisar qué es lo que está sucediendo y en dónde se puede comprar y además de eso, cómo se puede comprar así que bueno, quedate a terminar este vídeo si tú estás entrando al canal del Flaco Faina para hablar de criptomonedas, bolsa de valores y mucho más Bueno muchachos, es hora de seguir hablando de este boom de las últimas horas así como ya lo saben, Dogecoin está acá junto a nosotros en estos momentos, ustedes saben que yo iba a hacerles el vídeo el día jueves, se me complicó, saben que tengo dos canales en estos momentos, vi que varios youtubers estaban hablando de la moneda y bueno muchachos vean lo que está en la parte superior a su mano izquierda Dogecoin DC con un incremento de precio de más del 100% miren, viene lo que está en 102, subió a 107 muchachos, qué locura la cantidad de personas, la cantidad de FOMO que está llegando con este proyecto les voy a decir de una vez que si quieren más información de este tipo recuerda que este es el canal del Flaco Faina, suscríbete y comenta cada vídeo déjame saber si tú estás interesado en este tipo de vídeos, en este tipo de proyectos para seguir haciendo contenidos similares y buscar monedas también parecidas a esta muchachos, este proyecto podemos decir que salió de la nada yo no recomendaría invertir si tú no estás consciente de lo que estás haciendo recuerda que este tipo de proyectos no tienen una sustancia como tal aquí lo voy a explicar completamente para que no salgan las otras personas que ya han puesto dinero acá a decir algo muchachos, vamos a analizar completamente DogeChain DC y nada, acá ven la gráfica que tengo ya la página abierta vamos a rapidito, vamos rapidito a leer los datos básicos precio de hoy 0.0024, casi 25 creo que tocó hace un par de horas los 25 tenemos que el volumen de trading en estos momentos está por encima de los 9 millones muchachos, ya con tan poco tiempo en el mercado vean el market cap y el ranking que tiene esta moneda 8.19, un market cap de 12 millones de dólares y bueno vieron ese incremento de más del 100% aquí muchas personas están buscando hacer dinero rápido por eso es lo dedicado a este tipo de proyectos porque ya más adelante se van a enterar por qué muchachos ok, esto es parte de lo que nos dice la página de CoinGecko donde puedes comprar la moneda acá lo ven, DogeChain Markets disponible hasta el momento en Uniswap en MECGlobal y en Jodeswap ¿qué ha pasado en las últimas horas muchachos? ¿qué ha pasado con esto en las últimas horas? es momento de que ustedes también le presten un poquito de atención a este video la gente de KuCoin mandó un comunicado pero antes de hablar de eso aquí van a ver una de las páginas oficiales que les voy a dejar también en la descripción en bridge.dogechain.dob ahí pueden hacer la compra de esta moneda simplemente le dan acá donde dice conectar su wallet los va a llevar a Metamask y necesitas tener un mínimo monto de 100 Dogecoin como lo ven acá en la parte superior derecha muchachos acá tenemos la ruta de dónde a dónde y si conectamos nuestra wallet con el Metamask hacemos la compra me parece también un poco sencilla esto pero bueno yo 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 en lo particular vamos a esperar que sea oficialmente listada por KuCoin KuCoin mandó el comunicado de que la criptomoneda Dogechain que no tiene nada que ver con Dogecoin ok se los vuelvo a repetir y recuerda que yo no estoy dando consejo financiero cada quien es responsable de lo que hace con su dinero ya estamos grandes y bueno acá yo simplemente les estoy mostrando la información yo no he entrado en este proyecto lo voy a considerar dependiendo también de ustedes y la cantidad de likes y comentarios que tenga en este video a ver si hacemos lo que hicimos en los dos proyectos pasados con 50 dólares vamos a ver no es nada seguro hasta el momento acá vemos el current Dogechain vean 258 687 la cantidad de monedas hasta el momento que más les quería mostrar muchachos ok la página oficial de esta gente acá vemos viendo los hilos de Twitter como les dije hace un par de minutos habrá bridge.dogchain.dog va a conectar su wallet adicione en la wallet el Dogechain y bueno cuando lo conecte a la red de Dogechain va a ver el monto añadido en su viñetera acá yo les voy a dejar entonces las imágenes que les voy a ir mostrando por acá para que lo entiendan un poco más o si no les dejo un bebé al final de este video o si no hacemos otro más adelante explicándoles la compra de Dogechain para los interesados esto es una más información no son consejos financieros acá ustedes van a ir viendo todo el proceso aquí espero que lo hayan visto todo lo que hacen ok y bueno nos vamos a la página oficial de ellos y que nos dice la página oficial de Dogechain es esta que ven por acá arroba Dogechain family en Twitter una página que hace unas horas estaba en 20 bueno el día jueves en la mañana tenía 20 mil luego lo revisé 25 29 y me acabo de sorprender con 34 mil 400 seguidores aquí ven el Dogechain ellos lo que ponen en su título es que van a regalar un Tesla a uno de su comunidad eso me parece un poquito raro o extraño por eso es que no le doy tanta serie a este tipo de proyectos no sabemos quién está detrás de esto acá están dando como unos giveaway y todo eso acá está el mensaje ellos mismos lo pusieron acá está el mensaje de KuCoin muchachos KuCoin va a colocar la moneda a las 10 de la mañana muchachos del 27 de agosto va a estar disponible supuestamente Dogechain en KuCoin probablemente la moneda siga subiendo y ya cuando se anunció esta noticia fue que todo esto se levantó al precio que vieron más de un 100% Dogechain ya va a estar en uno de los exchanges bastante reconocidos en el mundo de las criptomonedas acá lo estamos viendo esta es la página oficial como les acabo de mostrar esta es la página donde la pueden comprar también directamente desde la plataforma este proyecto no tiene nada que ver con con Dogecoin muchachos ellos lo estaban diciendo de esa manera pero Dogecoin lo ha dicho en su cuenta oficial de que ellos no pertenecen a esta a esta plataforma quisieron hacer como un blockchain de los perritos básicamente pero bueno Dogecoin que es la moneda grande que está top 10 desde hace un rato dice que ellos se apartan de este tipo de proyectos que no tienen nada que ver con eso así que ojo con eso no se confundan esto es un proyecto que salió básicamente de la nada y bueno ha empezado a agarrar vuelo en las últimas horas sobre todo y estamos acá para llevarles la mejor información de finanzas personales recuerden muchachos que esto es una especulación también aquí no estamos hablando de inversión hay muchas personas que van a especular y van a hacer dinero si también pueden ser personas que entran tarde en el tren y se queden atascadas así que muy atentos con eso bueno vamos a ir a lo mejor también cerrando esta transmisión con la ayuda de ustedes dejen en los comentarios que les parece esto ya pusieron su dinero en en Dogecoin que les parece piensa que va a llegar al centavo como lo dicen muchas personas bueno le falta dos ceros para llegar al centavo no un cero dos ceros bueno está la toma así que bueno muchachos cuídense mucho nos vemos más adelante y nada suscribanse al canal el flag of finance cualquier pregunta en los comentarios los espero un saludo un saludo un saludo